Buenas tardes amigos, bienvenidos otra vez a Cocinando con Javier Septiembre, mes de la patria y se nos acaba el mes lo que no se nos acaba son las recetas mexicanas y hoy vamos a hacer una más que mexicana deliciosa esta receta se trata de chiles rellenos nada más de que son chiles chipotles los que vamos a rellenar esta receta es típica de Veracruz, de Puebla y no se imaginan que deliciosa esta vamos a necesitar chiles chipotles secos vamos a necesitar medio kilo de pechuga de pollo que yo ya la he cortado en cuadros muy pequeñitos del mismo tamaño que he cortado ciruelas pasas plátano macho jitomate y cebolla vamos a necesitar para el pollo lo vamos a condimentar un poco con sal de ajo y pimienta su salecita vamos a necesitar unos huevos para capearlos aceite de oliva y un pedacito de piloncillo muy bien para empezar lo que vamos a hacer es partimos el chipotle y le sacamos todas las semillas y las venitas que tenga es importante que le quitemos muy bien todas las venitas porque eso es lo que va a hacer que quede delicioso sin picar bastante entonces hay que tener mucho cuidado al dejarlo vean que limpiecito queda este chilito muy bien vamos a empezar con nuestra receta bien vamos a empezar con nuestro piloncillo se lo vamos a agregar aquí a nuestra estufa muy bien vamos a aquí para que se deshaga muy bien el piloncillo y aquí es donde vamos a agregar nuestros chiles muy bien vamos a dejar que se cuezan un poquito para que se hidrate nuevamente para poder rellenarlo muy bien bien lo primero que vamos a hacer es agregar el pollo y vamos a empezar a freír miren como esta quedando ya bien salpimentado para que este sazonado dejamos que se guise bien bien miren como esta quedando nuestro pollo y es hora de agregar nuestra cebolla y los chiles los vamos a ir sacando para que se empiecen a escurrir y podernos rellenarlos y los chiles y los chile y los agudos y los chiles ya se empieza a sustronar la cebolla vamos a arreglar nuestro plátano macho y nuestra ciruela paza este ya huele muy rico, finalmente agregamos el tomate y dejamos que se sazone bastante bien ya tenemos nuestros huevos bien batidos nuestro picadillo, nuestro chile vamos a rellenar bastante bien nuestro chile miren como queda esto pasamos por un poco de harina y por el huevo y ahora si pues llegó el momento de como dice Beto el Boticario la hora chimenguenchona cuando tenemos que probar como quedo a mi me gusta así en taco vean y si lo acompañamos con un agua de piña pues de la región vamos viendo como queda mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm un verdadero manjar no lo pueden dejar de probar aprovecho Gracias.